Música 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 Se logró Estuvo súper bueno La temperatura estuvo Bastante chida Estuvo genial, genial Tenía la nieve La neblina Todo Yeah Estamos aquí todos ¿Cómo te fue? ¡Ah! ¡Ve mis guantes! Ok ¿Sientes que te mueres? Yo casi sobreviví a la primera parte Entonces sí Creo que empezamos a pesar Excelente ¿No te dio mal de montaña? Creo que no Bueno, hubo una parte Que sí Pero es que traía tres maletas Y sentía que me oprimía Estaba a punto de desmayarme Pasó Excelente ¡Qué padre! ¡Qué padre chinga! Vamos a darle Descansa y reponte Sí ¿Cómo te sentiste? Bien Muy bien La verdad Excelente ¿Te ves buena pila todavía? Sí Muy bien ¿Qué onda a mí? Oscar ¿Cómo estás? Cansado Vamos a darle Qué bueno, qué bueno Sí estuviste cargando varias cosas ¿Verdad? Muy bueno No tenía petados Y me los echaron todos Y me los echaron todos Pagaron de todo ¿Cómo están aquí? ¿Todo bien? Sí Un poco congelado Pero ahí vamos ¿Qué te pasó? Pues no me puse las cadenetas Y me congelé ¿Los pies? Sí, horrible ¿Ya no lo sentías o qué? No, ya no Pero ya, lo logramos Excelente Que sí Super genial ¿Qué vienes comiendo? La panza La panza Pásale Casi no sube Pero lo logró ¿Cómo que casi no sube? ¿Por qué? ¿Cómo te sientes entonces? A ver Este, súper bien Solo que no aguanto Solo que no aguanto Es que sí hacía frío, ¿no? Ay, no manches Ya hago el último tramito Que ya soplaba El aire Y luego viene uno caliente Súper congelante Y yo así como de La parte donde te quedaste Mucho, mucho, mucho tiempo No, Manu Ya me estaba así congelando Y dije Lo siento Tengo que caminar Porque Bueno Sí Empecé a agarrar un buen ritmo Cuando Manu Ya me estaba esperando Y 15 pasos Y detente 15 pasos Y así fue como avancé Porque la primera Como traía las tres cosas Me estaba oprimiendo el pecho Y yo como de No manches No me arduas Y yo estoy como Aquí me quedo Aquí me quedo Ni siquiera Yo no he subido Ni este punto Sí, ya sé Pero bueno Si llegamos Nada más que aquí No va a subir ¿No? Es una mala noticia No voy a aguantar Con los pies ¿No traes otras calcetas? No, o sea Es que Yo de por sí tengo Ahora sufro que Pie plano Sí, con la punta Casi una hora Me he visto No voy a subir Yo no Yo me estaba sintiendo Ya venía muy lento Porque empezaste súper bien O sea Sí venía bien Venía todo bien Y ahorita se siente bien Pero Pero Los pies Me dolían ahorita Y ya no los acortaba Y ya que mami Por más que te llevan Sí Pero es que Como tú ya siento ¿Hablaste? Sí, ay señor Yo en ese punto Dije No, no ¿Qué mandé? Desmayé Me dice Ahora me preocupas Tú Como que nomás Dos de vos y tú Más El que más cara Nos hagas Tres La verdad Con tanta oscuridad Sí dan ganas De echarse un sueñito Y después de Tanto que recorrimos Pues más que nada Todo este tramito Sí, está pesado Dan ganas De dormir un rato Porque A lo mejor Vamos a Salir como a las 11 Me habían dicho A las 12 Para tratar de llegar Ahora sí Al amanecer No lo sé Ay Dios Me estaba doliendo Hace rato los pies Cañón La espalda igual Súper cañón Hasta que llegué aquí Al alberque Dejé Dejé todo Y pude bajar A ayudar a algunos Este Pero sí Sí estaba Bastante Pesado En la espalda Por lo demás Cuando bajé Bajé hasta corriente Ya cuando volví a subir Me costó un poquito Por la altitud Me imagino De que bajé Y volví a subir Pero por lo demás Estoy bien Yo creo que me siento Como en un 90% Me he hecho Un sueñito De una hora Y estaré al 100% Otra vez Pero bueno Vamos a ver Ya La montaña dirá Si subo O no subo Porque si hace un chingo De frío ahorita Está muy chingón Bye Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Pues así Nos encontramos En el pico De Orizaba ¿Estás levando? Conte ¿Cómo lo ves? Estoy bien Muy bien Te ve genial ¿Verdad? Diego Para pasarla divertida La noche Sí Pero para Subirlos Está aquí Calésejos Jardín Jardín Carésejos Jardín 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 Se supone que A esta hora Son las Jardín Jardín Se supone que A esta hora Entonces la otra Ahora se va de un poquito Jardín La otra Jardín Cuando se 메ase Bien Jardín El 2.000 años después ¿Qué rato? ¿Tú tienes el debo que está abajo? ¿Conciente? ¿Todo bien? Bien Excelente Derecho ¿Qué los animo para volver a salir a esta hora? Que se siente bien raro estar en la alabrega estirulada Ay si Nunca habíamos hecho eso La noche no Pues todo se ve tranquilo El clima se ve genial Hay que darle Y a ver que nos encontramos Allá arriba Yo espero que todo esté chingón Y estaremos llegando como eso de las 8 o las 9 A la cima ¿Qué? Hay que darle Yeah ¿Cómo te sientes amigo? Bien Está usado pero vamos Vamos bien ¿verdad? Yeah ¿Cómo te sientes? Bien Genial ¿Has un chingo de frío? No siento mi pie No siento ¿Ustedes cómo van? Muriendo alentamente Muriendo alentamente Muriendo alentamente Oye pero Oye pero que genial Porque hace rato si estaba sufriendo Y ahorita Vas muy bien Sí Sí En la primera parte decía No Yo creo que de que sentía que estaba más cerca él El acampamento decía Ya puedo regresar Y ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos El buen guía Tengo un poco de agua Tengo un poco más ya puñito puñito si todo el tiempo Dmitri acaba de ser el amanecer ya puse la gopro espero que no se me congele tanto porque la pila se va de volada está genial no puedo describirlo porque tendrían que verlo con sus propios ojos y estar aquí anímense vengan además suscríbanse denle click a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y que sigan viendo mis videos chau no 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 La primera vez que lo subí Dije que padre, que bellísimo Pero también otra cosa que dije fue No lo vuelvo a hacer Es mi cuarta vez Nunca digan nunca Es una cosa maravillosa Indescriptible Tendrían que venir a gozarlo, a verlo Porque está hermoso La vista nunca, nunca es igual Todas las veces que he venido Pienso que va a ser lo mismo Y no Siempre esta montaña, este volcán Este pico de Puebla, de Orizaba De donde sea Siempre nos trae sorpresas Wow Me encanta Espero que algún día ustedes también puedan Venir y gozar Como esto ¿A poco no está más cerca? Claro La diferencia de cuando empezamos Esa piedrota Está ahí Con el alpinista Fanny Sí tengo mi lenguaje Pero Y Oscar, el que quiere que lo carguen Con piedras Tú si puedes Ya casi llegas Ya casi llegas Este es un gran desmadre Tienes que sacar Todo el fuego que tienes Enojado de ti Sí Sácalo Saca el desamor que tienes ahí dentro Y hoy Utilizalo como Goku ¡Gocú! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.